Bienvenidos al canal de Carlos López, el ingeniero de las cortodías, pronósticos para la granjita, líder en pronósticos numéricos. Gana dinero con la aplicación de la granjita. Para aplicación personal, Escribe al correo oficial, El dato de tu suerte, Arroba el pan punto com. Arroba el pan con el crecimiento de los permisos. Sobre el pan punto com Indianan movingos en literal. Solo estén en garle los dispensos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.